Porque ahora te ofrece más ventajas como mejor calidad de audio y video. Más canales, algunos en HD. Y la posibilidad de disfrutar de otros beneficios completamente gratis. Infórmate y prepárate. La señal digital ya está aquí. Es gratis. Es de todos. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Un día te despiertas y estás en los cuarentas. ¿Qué haces? Exploras tu lado espiritual. Te pones a dieta, te metes cuchillo, redescubres tu juventud. Por favor, mejor hazlo que yo. Simplemente sigo siendo yo mismo y hago que mi piel se vea bien. L'Oreal crea Vitalift 5. Un paso. Cinco acciones antisignos de la edad. Menos arrugas. Más hidratación. Piel llena de vitalidad. Nuevo Vitalift 5 de L'Oreal Men. Expert. Sé tú mismo y nunca dejes de serlo. Esto es World TV. Cámbiate. Canal 184 de Easy. ¡Qué bárbaro música, mi querido DJ! Capi Señal, bienvenidos al Daily. Daily completamente en vivo. Sí, ya nos pasaron unos minutitos, pero estamos aquí. DJ Luco, DJ oficial del Daily. El Angry Bird mayor, hermano. Hoy vienes disfrazado de Angry Bird, hermano. Muy bien. Bienvenidos al Daily. Hoy, nada más y nada menos, la guapísima conductora de televisión talentosísima. Lili brillante aquí en el Daily. Nada más y nada menos. Hoy, sí, señores. Vamos a echar muy buen relajo en la música. Quieren saber la sorpresa. Y nada más y nada menos. Hashtag, hashtag. Típico en posadas. ¿Pero qué creen? El día de hoy tengo invitadas en el Daily. ¡Y véngase! ¡Juan Colena! ¡Hermano, hermano! ¡El J.J.J.D.! Ya me colé. Ya me colé, ya me colé. Oye, hermano. Típico en las posadas. El que no le pega la piñata, pero le pega la prima, ¿no? Mira nada más. Mira nada más. ¡Ole! ¡Bum! A ver, échelos otra vez. Mira, repetición. Típico en las posadas. Nunca había recibido un palo como eso. La prima, mi señor, es típico en las posadas. El colado que ni conoces, ¿no? Siempre es típico que anda ahí en la posada. Oye, ¿qué onda? Que no sé qué. Mira, dice, mijito, tú que estudias ingeniería civil, ve y sácame al colado que se metió a la fiesta. Muy bien. Sí, sí. Me quería cagarme. Muy bien. Oye, típico en las posadas. El tío que está borracho y toda la posada lo tienes que andar cuidado. Ya, tío, deja de comerte los dulces. Oye, ya llevas tres pan vasos. Mira, el alcohol hace milagros, ¿no? Muy bien, muy bien. Señores, típico en las posadas. La tía, nunca falta la que saca a cantar a todos. Ya sabes, a los perguilos. Ya, que vamos a rezar, que no sé qué. Y pum, ¿no? La velita y todo. Ay, pero híjole, mira nada más. Mira cómo beben los... Nada más y nada menos. Típico de posadas. Nada más y nada menos. La prima, amiga, vecina, conocida que no habías visto y después de un año se puso así. Ya sabes. Después de un año, ¿ya viste qué guapa está la prima? Ándale. Ay, pero ¿y la prima? Ay, no, pues la prima y anda en su casa, ¿no? Ok, típico de posadas, al que solamente en estas fechas le da por dar mensajes de paz, ¿no? Pero solamente en diciembre. Entonces, ay, ¿cómo estás? Ay, qué padre. Pues que todo te salga muy bien. Y todo el año ni te pegas, todo el año ni... Te amo, si te ofendí, perdón. Sí, sí, sí. Arrepiéntase desde antes, desde antes, señores. Típico de posadas. El que cree que va a organizar todo. Fíjense. Grupo de WhatsApp para que no se vaya a ningún detalle, ¿no? Grupo de Facebook para que compartan las fotos. ¿Y qué crees? Que nadie lo pega, ¿no? Porque las posadas son para llegar a convivir, ¿no? Para... Ay, foto y no sé... Ay, que no sé qué con el JJ Selfie. Ay, muy bien. Encuerado, sí. Eh, encuerado, chamarra de cuero, pantalón de cuero. Sí, sí, riguroso, riguroso. Típico de posadas. El que sale muy enfiestado. Pero aguas, mi querido hermano, porque entró... Hoy en día entró el reglamento, nuevo reglamento de tránsito que ha abusado, mis queridos... ¿Tienes coches? Bueno, pero en las bicis también te multan, ¿no? Oye, va a estar buenísimo, porque de verdad tenga mucho cuidado, porque ya arrancó el nada más y nada menos que el alcoholímetro Guadalupe Reyes. Cuidadito ahí, mi querido hermano. Desde el 12 hasta el 6 de enero. 24 horas. Así que, pues, si no, señores, pídense por ahí un taxicito. El JJ se queda con nosotros, mi querido carnal. Sí, arren. Ahorita va a estar echando chistecito. Ivana está del otro lado. Vámonos. ¿Qué onda? ¿Cómo están, Lili? Sí, qué guapa como siempre. Hola, gracias, encantada. ¿Qué es típico en las posadas? Ay, el ponche, pero con piquete. Ay, sí. Vámonos. No se vayan, que seguimos con más. Cabello delgado, sin cuerpo y definición. Nuevo el Bip Fibralogy con Filoxan, que penetra la fibra y la expande desde el interior. Mi cabello luce con más cuerpo, movimiento y definición. El Bip Fibralogy de L'Oreal París. El cabello que siempre busqué. Prueba la nueva crema para peinar. Instantáneamente más cuerpo y frizz controlado. Imaginas uno de tus días sin tecnología. Esto sería la peor pesadilla de Mariana Lange. Por eso, ella te trae lo más reciente en gadgets, aplicaciones y todo lo que está pasando en internet. El click. Solo por World TV. 184 de Easy. Si no sabes qué ver en el cine este fin de semana, entérate en Close Up. Natalia Guzmán nos trae lo más reciente en el mundo del séptimo arte. Además, lo mejor de la televisión con tus series y actores favoritos. Todos los jueves a las 7 de la noche por World TV. 184 de Easy. Descubre otro punto de vista a través de la mirada periodística de Maité Noriega. Debate inteligente y al lado de especialistas. Esto es Reflexión Informativa. Todos los martes y jueves a las 9 de la noche. Solo por World TV. 184 de Easy. Las huellas coinciden. Si te gusta la televisión, la televisión digital terrestre te va a encantar. Porque ahora te ofrece más ventajas como mejor calidad de audio y video. Más canales, algunos en HD. Y la posibilidad de disfrutar de otros beneficios completamente gratis. Infórmate y prepárate. La señal digital ya está aquí. Es gratis. Es de todos. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Si no sabes qué ver en el cine este fin de semana, entérate en Close Up. Natalia Guzmán nos trae lo más reciente en el mundo del séptimo arte. Además, lo mejor de la televisión con tus series y actores favoritos. Todos los jueves a las 7 de la noche por World TV. 184 de Easy. Ahí estamos de regreso. Nada más y nada menos. Déjenme darle un beso a la estrella de televisión, Lili Brilla. Ah, yo pensé que a él. Y además ya es mi amiga. Hola, mi hija. ¿Cómo estás? Tanta, de verdad, que desde que estamos trabajando en este proyecto World TV, qué bárbara, ¿eh? De verdad. Lili, yo te admiro, ¿eh? Cabe destacarlo, cabe decirlo. ¿Le creemos? ¿Cómo le haré para hacer la conducción? De verdad que te veíamos ahí en los programas del Canal 4, ¿eh? ¿Se vale? Gracias. Sí, se vale ver. Oye, estás haciendo aquí el programa... Oye, gracias por invitarme antes que otra cosa, ¿eh? Pues es que yo estoy maravillado. Como dice Lucero, hasta que se me hizo Manolito. Sí, oye, ya llevamos invitando a Lili. Oye, Lili, ¿cuándo vas? ¿Cuándo vas? Y no, no más, no. Ay, mentira. Nunca me habían dado llamado para el programa, ¿eh? Ay, sí. Mi querido JJ. Yo creo en tus palabras. Yo sí creo que estás maravillado. Talentosísima. Porque es bellísima, Lili, la verdad. Qué lindo. Muchas gracias. Preciosa. Oye, Lili, tienes una carrera impresionante. Has hecho muchas cosas en la televisión, telenovelas, muchísimo. ¿Dónde empieza todo para Lili Brillante? Ay, con Paco Stanley. Ay, hace algunos años. Ok. En Pacatela se hacía una sección que se llamaba Universo de las Estrellas. Y tenían una sección de espectáculos que se hacía en la calle. Una ocasión faltó Consuelo Duval. Me llamaron de un día para otro, pero antes yo había dejado un currículum con Paco Stanley. Ok. Que me fui a meter como público a su programa, se lo entregué en mano. Y dos meses después me llamaron. Y entonces, bueno, gracias a Consuelo Duval. Ahí sí. Le entraba a la televisión. ¿Se enfermó? ¿Qué le pasó? Ya después le mandaste una cartita así como así. Gracias, mi querida Consuelo. Oye, muy padre. En la televisión también has hecho muchísimas cosas. En el Canal 2, en el Canal 3. ¿En dónde no has estado? Ya estuve en varios canales. También estuve en Los Ángeles, en Estrella TV. Y bueno, realmente en Televisa fue donde hice mi carrera, hice el nombre. Y bueno, pues ya llevo 19 años en este medio. Que no es tan difícil entrar, sino permanecer, ¿verdad, JJ? Sí, claro. Mi querido JJ, hermano. ¿Qué onda? Oye, ¿cuántos años también ya de carrera? Pues yo le voy a pegar a los 30, gracias a Dios, ya. Ya estoy ruco. Pero porque empecé muy chavito también a los 11 años, ¿no? Ya cantaba yo de ranchero con mi traje de China Poblana. En las posadas, también me contrataban para las posadas y cantaba. Ándale. Bájame la piñata, bájame un poquito, pa' darle de palos en el mero. Y bueno. Esa no me la sabía. Oye, Juan José, nada más y nada menos, mi querido hermano, que está aquí en el Daily. Y bueno, pues se juntan los caracteres. Mi querido hermano, en la comedia has hecho muchísimas cosas. Te hemos visto en programas igual de televisión. Juan, ¿dónde empieza todo para el JJ a los 11 años allá en Chihuahua, hermano? Bueno, en Chihuahua, la verdad, en las carpas de las ferias. Ahí empezamos con la carrera de JJ. Pero ya para toda la raza en televisión, con Salvador Ortiz en TV de Noche. Al lado de mi compadre Coque Muñiz, a quien le mando un fuerte abrazo. Besos, Coque. Sí, besos. Cinco años diario el programa. Entonces, fue una maravilla, muy padre. Con 11 personajes ahí maravillosos que tuve. Muy bien. Y bueno, pues todo mundo en la vida profesional tienes que hacer una carrera larga. Pero hoy en día, Lili, tienes una familia hermosa. ¿Sabes cómo es aparte? Cuéntanos un poquito. El más el sentido humano. Lili, cocina. Sí. ¿Sabes? Lava los trastes con ese rostro tan bello. Mira que sí lavo los trastes. Ya sé. Estas manos son de trabajar en casa. Oye, cuéntanos un poquito. Ay, mira, yo estoy de chiquita. Tenía cuatro añitos. Ay, mamá, mamá. Qué cosita tan chula. Me encanta ser mamá. Amo ser mamá. Es mi mejor profesión. Amo a mi hijo Mael, que ahorita está en España desde hace dos semanas. Pero que muy pronto estaré con ellos. Mira, ahí está. Esa foto es de su bautizo. Wow. Y su papá Chuy, papi Chuy. Y tengo una familia muy hermosa. Estoy realizada profesionalmente y personalmente. Que para una mujer siempre es importante tener una estabilidad emocional con la familia. Qué padre, qué bonito. Y si cocino, si le cambio los pañales, estoy al cuidado de mi hijo todo el tiempo. A mí se lo hace. Para que vean, señor, la estrella de televisión también se dedica al hogar. Mi querido JJ. A mí se me hace que no cocina. Le pregunté una vez a una mujer guapa como Lili. ¿Tú cocinas? Dijo, claro que sí. Yo hago la salsa en mi casa. Le dije, a ver cómo la haces. Dijo, ¿y el molcajete? ¡Guach! Dijo, sí pongo a calentar los chiles, los jitomates. Luego los pongo en el molcajete y le aprieto al dos. Ahí está, mi querido. Yo también tengo una familia hermosa y gracias a Dios la amo. Son parte de lo que Dios me ha dado. Y la verdad es que gracias a ellos, mi carrera y el ser como soy hoy, pues se los debo a todos. Y sí se puede compaginar, mi querida Lili. Yo, la verdad, sabes, todavía soltero, sin compromiso, sin hijos, pero sí se puede compaginar todo esto porque de verdad que los llamados en televisión son larguísimos. Mi querido hermano, tú andas de gira todo el tiempo con tus shows. Que háblanos de tus shows. Sí, sí, ya llego. Voy con mis shows por toda la República con el show de JJ. Aparte, estamos produciendo una obra de teatro que se llama La Semecienta, donde traemos a grandes artistas, comediantes y actrices. Y entonces, pues nos vamos de gira. Ya cuando llegamos, pues nada más le pedimos a Dios que el niño sea tuyo. Que te diga papá. Yo le he puesto dos correteas al lechero, desgraciado. La verdad es que todo es parte del trabajo, ¿verdad? Sí, lo hacemos con todo el corazón, hermano. Ahí está. Acuérdate que el acto de ser padre es un acto de fe. Ok, ok. Hay que creer. Y de que se parezca también. Pues mira, los voy a dejar un ratito aquí y voy a ir del otro lado nada más y nada menos del estudio. Vuelvo con ustedes, mi querida Lili. Dales un beso a mis amigos. Bueno, yo se los doy. Vamos a este lado. ¡Ey, señores! Saludos a la toma del helicóptero que hoy no está, pero bueno, mi querido Conejo Pérez, ya llegaron. Debi, hermano, ¿cómo están? Están viejos amigos de La Buena Bala y con Arturo Alturri Macías que casualmente estuvo ayer aquí. Estuvo ayer aquí con nosotros. Ellos son reacción y de verdad que traen unas muy buenas rolas. Empezaron con la ondita del beatbox y todo esto. Cuéntenme un poquito de eso. Sí, bueno, lo que nosotros hicimos es tratar de combinar un concepto diferente, que es el arte de hacer música con la boca, que aquí este muchacho es un superhumano. ¡Eso! Orgullosamente mexicano. ¡Ahí está! Pero bueno, también estamos tratando de sacar nuestras canciones. Próximamente va a estar nuestro disco y pues es una onda hip hop. Nos la van a traer aquí a presentar, señores, como en el Daily siempre pasa. La música habla por los artistas. Música BEMONO. Y una canción. ¿Qué dice así? Pirateame, porque no podrás tener al original. A ver, todas las palas. Venga, quema. Todos los que están aquí. ¡Uh! No, no, no. Y ahora me dices que siempre sí me quieres, que soy muy importante, que sin mis besos te mueres. Y ahora me dices que siempre sí te importo, me has dicho tantas cosas que me has dejado absorto. Y que jamás imaginé que llegaría a verte, implorando de rodillas que volviera yo a quererte. Venigando mi cariño con el alma en un hilo, me tienes confundido porque ese no es destino. Lo tuyo es pincotearme, ignorarme, insultarme. Lo tuyo es herirme, maldecirme y exigirme. Y hoy que me has cansado, imploras mi perdón. Yo solo puedo darte una pequeña solución. Pirateame. Sácame una copia fotográfica. Usa manipulación genética. Fábrica mi clon. Más quítale lo imbécil que dices que soy. Pirateame. Vamos, no te tardes más, suplícame. Cómprate un manual de cibernética. Fábrica mi chip. O búscate un idiota que se parezca a mí. Y así ya no te sentirás tan mal. Pirateame. ¿Por qué? Ya no podrás tener. ¿A quién? Sí. Al original. No, 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 no. No, no, no. Que ya no estoy lunático. Ya el título de estúpido lo has cambiado por simpático. Y ahora me dices que realmente soy lo máximo. Me has dicho tantas cosas que me has dejado estático. Y como más imaginé. Qué tiempo me daría la satisfacción de verte como yo me di algún día. Con orgullo malherido, pisoteado como el hombre. Me tienes confundido porque esa no es tu onda. Lo tuyo es pisotearme, ignorarme, insultarme. Lo tuyo es herirme, maldecirme y exigirme. Y hoy que me has cansado, imploras mi perdón. Yo solo puedo darte una pequeña solución. Pírateame, sácame una copia fotostática. Usa manipulación genética. Fábrica mi crón. Más quítale lo imbécil que dices que soy. Pírateame, vamos, no te tardes más. Suplícame, compártelo en la cibernética. Fábrica mi chip o búsquete un idioma. Bitbox. Pírateame, sácame una copia fotostática. Usa manipulación genética. Fábrica mi crón. Más quítale lo imbécil que dices que soy. Pírateame, vamos, no te tardes más. Suplícame, compártelo en la cibernética. Fábrica mi chip o búsquete un idiota que se parezca a mí. Y así ya no te sentirás tan mal. Pírateame, porque ya no podrás tener al original. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Que fue Seamos Superhumanos, que hicimos ahí una dinámica muy padre para hacer algunos estudios y comprobar si hicieron un superhumano o no. Eso, muy bien. Pues volvemos aquí al Daily, del otro lado del estudio, que pachó Ivana. Y pues nada, yo sigo con estos invitadazos. Así que no se vayan porque esto sigue buenísimo. Tu cabello se cae, pierde fuerza. Garnier reinventa la fuerza. Nuevo Fructis Stop Caída Crece Fuerte. Uno, shampoo fortificante con concentrado activo de frutas. Cabello hasta 10 veces más fuerte. Dos, tratamiento densificador con este moxidín. Más de mil cabellos en 90 días. Nuevo Stop Caída Crece Fuerte. Fructis, tu cabello, tu fuerza. Descubre otro punto de vista a través de la mirada periodística de Maitén Oriega. Debate inteligente y al lado de especialistas. Esto es Reflexión Informativa. Todos los martes y jueves a las 9 de la noche, solo por World TV, 184 de Easy. Si no sabes qué ver en el cine este fin de semana, entérate en Close Up. Natalia Guzmán nos trae lo más reciente en el mundo del séptimo arte. Además, lo mejor de la televisión con tus series de actores favoritos. Todos los jueves a las 7 de la noche, por World TV, 184 de Easy. Hoy, como todos los días, me preparo y capacito para acudir a las llamadas de auxilio en caso de alguna emergencia en la mar. Siempre estamos, día y noche, los 365 días del año. Me siento orgulloso de salvar vidas. En la búsqueda y rescate en la mar, nuestra entrega y capacidad son por ti y por México. La Marina, cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. ¡Ah, caray! Estamos de regreso y ya ando aplicando la de las conductoras de la mañana que se guardan el celular. Ya saben, la Pompirri, mi querido hermano. ¡Ay! José, JJ, Lili Brillanti, mi querido David, Daniel, reacción. ¡Ay, el Daily se llenó de talento! Y pues vámonos, vámonos por pasos. Ya hablábamos un poquito de Lili, que has estado en las grandes televisoras. Sí. Has hecho muchísimas cosas. Un consejo que le des a los chavos que empiezan, porque el público del Daily es muy joven y tiene ese ímpetu de salir adelante. Pues que no dejen de estudiar, que se preparen siempre. Y a todos los que quieran estudiar Ciencias de la Comunicación, que no crean que solo es la televisión, que detrás de cámaras, en un periódico, en una redacción, también se pueden hacer grandes cosas y triunfar en los medios. Y pues, importantísimo el apoyo de la familia. Por supuesto, es un gran pilar y tú lo sabes y tú lo tienes afortunadamente. Así es. Mi querido JJ, hermano, decías que se te dio desde que naciste, desde chiquito. Sí, desde chiquito traía la comedia. Y pues bueno, a los que vengo, porque si no van a decir, che, JJ fue y no cooperó para nada, ¿no? Se fue la pareja, ya sabes, al hotel y empezaron a hacer el chacachaca, todo bien sabroso. Y de repente ya cuando terminaron, él pues ya muy tranquilo acá. Y la chava le empezó a agarrar los... Yo iba a decir huevos, pero se escucha mal. Se escucha muy fuerte. Entonces le hacía así, ¿no? Y el chavo, ya sabes, así de... Y la chava, pero metida en eso. Y el chavo pues extrañado, dijo, ¿qué pasa? Y la chava para un lado y para otro. De repente le dijo él a ella, dijo, oye, tienes media hora agarrándome a los calcetines. ¿Qué onda? Dijo, es que extraño a los míos, dijo. ¡Ay, gota, gota, en la calda! ¡Qué barba, qué barba, qué talentazo! Y mis queridos hermanos... ¡Está de calcetines! Está de huevo tu chiste. Oye, mis queridos hermanos que los conozco ya desde hace muchos años. Han hecho muchísimas cosas. Cuéntenme un poquito, porque esta carrera inicia, sabes, como ustedes que tenían ganas de salir en los escenarios, pero con algo único, algo muy especial que solo ustedes creo que hacen en México. Sí, yo creo que eso tiene como dos partes. Es la parte, de alguna manera, lo diferente. Nos ha abierto puertas, pero por otro lado, pues es difícil también que la gente, a veces acostumbrada a un cierto estilo de música y todo, pues lo acepte, ¿no? O sea, es como, es lo que hemos vivido hasta este momento. Pero no dejamos de creer en el proyecto. Justo en esta temporada, en esta época, estamos empezando a hacer ya más cosas. Viene nuestro primer disco oficial. Eso. Que sale en febrero. Que ya es consolidando las cosas. El disco, tenerlo, bueno, ahora que se maneja mucho en las plataformas digitales, pero bueno, va a ser impresionante. Yo les auguro un éxito, de verdad, que son unos chavos tipazos, sencillos, eso es, y le trabajan, señores. Y están en una campaña muy bonita para los jóvenes, ¿verdad? Platíquenos un poquito de eso. Nosotros, justamente, como artistas independientes, nosotros somos chicos que venimos de un ambiente en donde, pues, está mucho, ya sabes, la cosa de la calle, ¿no? Donde las cosas, lo principal, como dicen los chicos de, a veces, de barrio, donde no tienen otra situación. Otras opciones. Otras opciones, ¿no? Nosotros lo que estamos queriendo hacer con este proyecto que se llama Jornada de Valores es a través de la música, a través del arte, darles un mensaje positivo a los chavos. No como una campaña de decirle... Impulsarlos, jalarlos, ¿sabes? Porque yo creo que ustedes ahora, como figuras públicas, como cantantes, como chavos que ya la pegaron, pues, tienen ese líder, ¿no? Y como arte urbano, que finalmente lo que hacemos viene de las calles y lo que hicimos nosotros es agarrarlo y tratarlo de subir un poquito de nivel para que más gente lo conozca. Oye, y dirían JJ, van a decir que ya vinieron y no cooperan. Vamos a beatbox, hermano, beatbox. Vamos a ver el talento, habla por ustedes. En canciones un poquito conocidas, a ver cómo son. Ok. ¡Gracias! 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 Pues esa es una canción que justamente grabamos con el señor Big Metra, que por cierto ayer le puse aquí un picadazo. Ayer estuvo aquí Big Metra, tú sabes. Estuvimos allí también en un programa con él que va a salir también próximamente. Y pues esta canción se llama Ven a mí, nosotros la escribimos y es parte de nuestro primer disco. Eso señores, pues ya queremos tener el disco nada más y nada más que de reacción en las manos, pero por mientras, esta es la primicia aquí en el Daily. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y si se la saben, cándenla. Pero a ver, vamos a poner a bailar aquí a nuestro Daniel MPC. ¿Cómo baila? A ver, come on. ¡Woo! 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 No me va a ganar, no me va a ganar. ¡Woo! 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 Eres tú, solamente tú, a quien quiero yo, lo que yo deseo. ¡Fundir tu piel con mi piel y saciar la sangre que quema mi cuerpo y quitarme la obsesión, el deseo, la tentación de besarnos sin control hasta amanecer juntos los dos. Ven a mí, no tardes más, que te quiero ver sudar. Llama, baby, allá, vamos, DJ. ¿Cómo dice? ¡Woo! Oh, 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 baby. Eres tú, solamente tú, a quien quiero yo, lo que yo deseo. Vamos, a ver, come on. fundir tu piel con mi piel y saciar la sed que quema mi cuerpo y quitarme la obsesión el deseo, la tentación de besarnos sin control hasta amanecer juntos los dos ven a mí no tardes más que te quiero ver su edad llámame y vi a vengan yo amo que yo oh 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 baby oh 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 baby señor Big Metra Eres tú quien has dado la luz Hacerme tienes todo confused por la actitud que tienes al mirarme Definitivo efectos especiales provocas Como whisky en las rocas ¿Cómo me gustaría poder probar tu boca? En un mensaje te digo preciosa Si no te encuentro en una nota Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Baby Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Baby Oh, oh, oh Oh, oh, oh Baby Oh, oh, oh 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 Muchas gracias No bueno, señores Qué bárbaros Felicidades, felicidades Mis queridos hermanos Y estos señores Se acaban Dile al dueño que te dé media hora más Pues que nos den media hora más 15 minutos, 80, lo que quieran No quieren Que le dé más Que le dé más Disculpe señora Disculpe señora, ¿qué espera? Dijo la señora Un camión Dijo, ah, chingón Entonces la chingó un transformer El cortajosa Mi querida Ivana Guapísima Gracias a los chicos de Reacción Muchas gracias por la invitación Gracias mi Harold De verdad que es placendero Tener a Lili brillante Y la historia de televisión Conductora, señores Muchos la aprendimos Gracias mi querida Lili Gracias Gracias, los esperamos en la cuchara Todos los días a las 4 de la tarde Ahí está Porque Lili Es de la hermana Nada más Y no ves que el canal Ahí nos vemos Esto es World TV Cámbiate Canal 184 de Easy Tu cabello se cae Pierde fuerza Garnier reinventa la fuerza Nuevo Fructis Stop Caída Crece fuerte 1. Shampoo fortificante Con concentrado activo de frutas Cabello hasta 10 veces más fuerte 2. Tratamiento densificador Con este moxidín Más de mil cabellos En 90 días Nuevo Stop Caída Crece fuerte Fructis Tu cabello Tu fuerza Garnier Me considero una guerrera Porque me ha costado mucho Llegar a donde estoy Y no he dado un paso atrás Yo dije Nunca voy a visitar la lona Y nunca lo he hecho Siempre he dicho yo Que hay que luchar Por lo que uno quiere Si tú lo haces Con disciplina Con entrega Todo te va a salir muy bien Hay trabas Como en todo Hay trabas Pero que te sepas levantar Eso es muy importante Seguro tú tienes una historia Que contar Compártela en MéxicoHistoriasQueInspiran.mx Descubre otro punto de vista A través de la mirada periodística De Maitén Oriega Debate inteligente Y al lado de especialistas Esto es Reflexión Informativa Todos los martes y jueves A las 9 de la noche Solo por World TV 184 de Easy o 5% Y el Que se gente bonita de World TV, World TV. Les recuerdo que tienen una cita conmigo todos los sábados en punto de las 12 del día en World 10, World 10, donde tendremos la mejor música del momento. Recuerden, World 10. World 10, sábado 12 PM, solo aquí en World TV. ¿Imaginas uno de tus días sin tecnología? Esto sería la peor pesadilla de Mariana Lange. Por eso, ella te trae lo más reciente en gadgets, aplicaciones, y todo lo que está pasando en internet. El click, solo por World TV, 184 de Easy.